Esta es la historia real de... Vi al diablo a los ojos. Alguien golpeaba la puerta y lo hacía con una mano temblorosa, ya algo débil. Cuando Augusto fue a atender, antes de tomar el picaporte, una sensación desagradable le recorrió el cuerpo. Ya había experimentado aquella sensación. Algo muy malo estaba cerca, pero intuyó que no era la persona tras la puerta. En el umbral se encontraba un hombre ojeroso, con cara de espantado. Buenas tardes, lo saludó el tipo. Soy Romario González. ¿Qué tal? Augusto Fuentes. ¿En qué le puedo servir? Me ha pasado algo muy raro y sé que estoy en peligro. Es complicado de explicar. Pase, pase y hablamos, le invitó a Augusto. Antes de entrar, Romario miró hacia todos lados, como si temiera que lo siguieran. Augusto vio que el tipo estaba muy nervioso. Le ofreció café y fue a prepararlo. Romario se sonaba los dedos de las manos y se las refregaba nerviosamente. Algo lo afligía y mucho. Augusto volvió con dos tazas grandes de café. Se sentó frente a él y lo estudió nuevamente, mientras lo veía absorber un gran trago. Romario se sintió más seguro allí y empezó a hablar. ¿Usted cree en demonios y cosas así? Creer no sería la palabra correcta. Sé que existen, pero en el que creo es en Dios. Le contestó Augusto. Claro, claro, pero sabe que existen estas cosas, ¿no? Verá, estoy seguro que una mujer endemoniada, poseída o como se diga, me está siguiendo. No la he visto desde aquella noche, pero sé que me va a encontrar. Es como un presentimiento terrible. Usted puede ayudarme. Voy a tratar, pero tiene que decirme algo más. ¿Habló de una noche? Cuénteme qué pasó esa noche. ¿Por qué cree que es un demonio? En ese punto, Romario dudó. Tenía que confesar algo delicado, que implicaba la muerte de dos personas. Pensó en dejar el asunto allí, pero al imaginarse nuevamente solo con su secreto, se decidió. Ocurrió hace unos días, comenzó Romario. Era de noche. Venía manejando por una ruta muy poco transitada. No sé cuánto tiempo estuve sin cruzar por ningún vehículo. En una parte donde la ruta está rodeada de bosques, vi unas luces rojas que advertían un vehículo parado. El vehículo era un patrullero. Pasé lentamente. Eran dos policías. Uno había levantado el capot de la patrulla e iluminaba el motor con una linterna. El otro intentaba comunicarse por radio. Dentro del vehículo había alguien más, pero en ese momento no vi bien. ¿Para qué mierda me detuve? Disculpe, pero estoy tan arrepentido. Tendría que haber seguido y no detenerme. Como sé bastante de mecánica, me detuve un poco más adelante y les quise ofrecerme ayuda. En un primer momento los dos actuaron desconfiados. Supongo que debe ser el procedimiento, pero después me agradeceron. No soy muy observador, pero los noté algo nerviosos. El que tenía la radio intentaba comunicarse una y otra vez, pero el aparato estaba muerto. La primera impresión que tuve al mirar el motor fue que el auto era muy nuevo. El policía me dijo que lo era. Cuando me dijo que todo el tablero se había apagado, quise verlo. Y ahí fue cuando vi a la mujer. Estaba en el asiento de atrás. Tenía una cabellera larga y blanca, pero muy escasa en volumen. Tenía la cabeza calva en algunas partes, aunque no parecía ser muy vieja. Su sonrisa maligna y su mirada me hicieron erizar la piel. Enseguida traté de no verla más y volví al motor. El policía debió notar que la mujer me impresionó. Ellos tampoco estaban cómodos. Me dijo en voz baja que la mujer era parte de un culto satánico que mataba animales. Y se sospechaba que también gente. Saber aquello me impresionó más. Después miré para el asiento trasero y la arrestada ya no estaba allí. El que estaba con la radio lo notó también e iluminó la parte de atrás con su linterna. Ya no estaba. ¿Cómo podía haber desaparecido así, con tres personas tan cerca? ¿Dónde estaba? Cuando uno de los agentes apuntó la linterna hacia el bosque, la iluminó de frente. Ella sonreía con más malicia todavía. Y los retó a que la siguieran con un gesto en su mano. Jiroin se internó en el bosque. Los policías salieron corriendo tras ella. Apenas se habían internado en la espesura cuando comenzaron los gritos. Sin dudas, eran los policías los que gritaban. Y aquellos eran gritos de dolor. Gritos desgarradores de agonía. De dolor inmenso. En ese momento, me golpeó el terror. Salí corriendo hacia el auto y un instante después arranqué a toda velocidad. Pero la cosa no terminó allí. Porque al mirar por el retrovisor, vi espantado que la mujer o lo que fuera aquello me seguía corriendo. Estaba velozmente detrás mío, toda cubierta de sangre y su cara se había transformado horriblemente. Cuando aceleré más, aquella cosa empezó a andar en cuatro patas. Casi me alcanza, pero finalmente la dejé atrás. Había escapado, pero ya no me sentía a salvo. Estoy seguro que va a venir por mí. Usted me cree, ¿no? Le creo. La noticia de los policías despedazados. Sigue recorriendo los informativos. Así que usted estuvo allí. ¿Alguien más lo sabe? Preguntó Augusto. No, nadie. Nadie. Ya estaba presintiendo algo así. Mire, lamentablemente no está equivocado. Seguramente vendrá por usted. Anda tras su terror, tras su miedo. Eso fortalece a un ser así. Esa mujer voluntariamente habrá aceptado a un demonio. No estamos hablando del diablo. Tampoco un demonio así posee un poder que no se pueda combatir. Lo voy a ayudar. Lo mejor va a ser que se quede aquí. Esta casa es muy segura. Están anunciando una tormenta para esta noche. Seguramente vendrá con el mal tiempo, pero lo vamos a enfrentar juntos. ¿Le parece? Sí, muchas gracias. La tarde ya comenzaba a oscurecerse, porque unas nubes oscuras se iban amontonando en el cielo. Crecía la noche y con ella la tormenta. Ya se oían truenos. Romario tenía los nervios destrozados. Augusto tenía que hacer algo para calmarlo. Su demoníaca visita estaba cada vez más cerca. Romario, venga aquí, le dijo Augusto, que se encontraba parado frente a la ventana. Ya vino, preguntó preocupado Romario, y se levantó rápido del sillón donde estaba. No, tranquilo. Quiero que vea esta ventana. Ve el grosor de las paredes. Y mira eso. Esos barrotes son de acero. Hay prisiones con barrotes menos apretados y gruesos que estos. Los vidrios no son comunes, son laminados, como los de los parabrisas, pero más fuertes. Ahora le voy a mostrar la persiana. Como ve, es metálica y se engancha ahí abajo. Solo esta persiana podría detener a un intruso. Y están los barrotes y el vidrio blindado. Esta casa fue construida por alguien un poco paranoico, o por alguien que tenía algo muy valioso que proteger. En realidad no lo sé. Pero como sea, esta casa es invulnerable. Lo que lo persigue a usted no va a poder entrar. Qué bien. ¿Y las puertas? Dudó Romario. Augusto fue hasta la puerta y la golpeó con el puño. Es acero de cinco centímetros y mire las bisagras. Por ahí no pasa nada. Y además, tengo otra cosa que nos va a proteger. Espera acá. Siéntese de nuevo. Ya vuelvo. Romario se sintió un poco más seguro. No lo había notado antes por su estado de nervios, pero era obvio que aquella casa era una pequeña fortaleza. Augusto volvió con un libro que parecía ser muy viejo. Era un manuscrito. Le voy a hacer una pregunta, le dijo Augusto. Y se ubicó en un sillón enfrentado, dejando el libro en el posabrazos. ¿Ha tenido usted un objeto muy querido? ¿Un objeto con el que pasara mucho tiempo? Cualquier cosa. Algo que un día perdió, lo robaron. No entiendo por qué me lo pregunta, pero sí. Tuve muchos años un reloj de cuerda y lo perdí. Bien. ¿Cómo se sintió luego de perderlo? Lógicamente mal. Sentía que me faltaba algo. Y era así. Le faltaba el objeto y la energía que había depositado en este. Porque sin saberlo, depositamos energía en nuestros objetos más próximos. Sobre todo a los que les prestamos atención. ¿Entendió? Sí, nunca lo había pensado, pero es lógico, ¿no? Así es. Lo que tengo acá, este libro, es el diario personal de un padre católico que hizo varios exorcismos, todos exitosos. Este libro tiene parte de su energía. Lo tuvo casi toda la vida. He estudiado mucho sobre el poder de los objetos y por todo lo que sé, le aseguro que este es muy poderoso. Lo voy a desarmar con mucha pena, porque la situación lo requiere. Si pegamos sus hojas en las aberturas, nos va a brindar una protección extra. Excelente. Se emocionó Romario. Pero el entusiasmo duró poco. Está bien, pero... Aunque esta noche esa cosa no pueda entrar, ¿qué voy a hacer después? No voy a poder estar siempre acá. No lo va a necesitar, le explico. El asesinato de los policías fue hace varios días, por lo que no creo que al demonio le quede mucho tiempo aquí. Los cuerpos poseídos se deterioran rápidamente, no duran. Los adoradores del diablo son tontos. Creen que les va a dar poder, cuando en realidad solo firman su sentencia de muerte y un pasaje de ida al infierno. A esa mujer, ahora un engendro, no les debe quedar mucho. Ah, bueno. Es un alivio. Sí, pero por otro lado, la tormenta que se aproxima le va a dar mucha energía. Y va a ser todo lo posible por entrar. O por hacernos salir. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué me persigue? Se desmoronó de nuevo Romario y se echó hacia atrás en el sillón, con las manos en la cara. Seguramente lo persigue porque el terror que usted sintió aquella noche fue muy fuerte. Y eso es como un manjar para el demonio. Pero seguro lo persigue porque usted vio al diablo a los ojos. Pero no se rinda. Vamos a sobrevivir esta noche. Ayúdeme a pegar estas hojas. Tome estas. Y Augusto le dio medio libro y un rollo de cinta adhesiva. La tormenta ya estaba encima de ellos. Relampagueaba. Y tras una luz blanca, estalló el primer rayo. La tempestad se precipitó sobre la casa, pero en el interior el sonido llegaba apagado, como lejano, porque hasta el techo era muy grueso. Augusto pegó una hoja en una de las dos ventanas de la sala, otra en la puerta. En la siguiente estaba Romario, pero en vez de pegar la hoja, la dejó caer en el suelo. Estaba petrificado mirando hacia afuera. Cuando Augusto lo notó, se acercó y miró hacia donde lo hacía Romario. El demonio estaba afuera. Lo miraba a través de los ojos inyectados en sangre. Lucía mucho más horrible, ya no le quedaba cabello y tenía toda la piel flácida, blanca, y al sonreír con malicia, se le caía el labio inferior hacia un lado. ¡Romario! Ya llegué. El ser demoníaco había llegado. Augusto y Romario vieron a la repulsiva mujer aferrarse a los barrotes de la ventana. El espantoso ser forcejeó contra los barrotes, pero a pesar de su fuerza sobrehumana, se necesitaba mucho más para moverlos en un primer intento, porque el demonio tenía toda la noche, y eso los asustaba más. A Augusto apartó a Romario de un empujón, tomó la hoja del diario y la pegó en la ventana. Como esperaba, la energía del cura exorcista repelió a la criatura. Lo que antes fuera una mujer, se apartó en dos pasos, como asqueada por algo. Después, se agachó para tomar impulso y se precipitó hacia la ventana, pero fue contenida por una fuerza invisible y lanzó un grito aterrador de impotencia y rabia. Ahora, tenían que hacer lo mismo en todas las aberturas. No podían confiar solo en la fortaleza de la estructura. ¡Romario! Hay que pegarlas en las otras habitaciones también, le gritó a Augusto. Romario estaba petrificado de miedo. Augusto lo tomó de la solapa del abrigo y lo sacudió. ¡Reacciona! Romario se sobresaltó, lo miró a los ojos, pero solo se quedó allí, mirando como un idiota. Augusto lo soltó, salió corriendo por el pasillo, entró en la habitación siguiente y pegó una hoja en la ventana, bajando después la persiana metálica. Le quedaban tres habitaciones más y la cocina. La tempestad ahora rugía por todos lados y el relampaguear y los truenos eran constantes. Cuando Augusto entró en otra habitación, la poseída ya estaba en la ventana y tironeaba de los barrotes. La endemoniada criatura lo vio y antes de que Augusto pudiera hacer algo, ese engendro maligno deslizó una mano entre los barrotes y arañó el vidrio con movimientos rápidos, pero el vidrio resistió. Entonces Augusto pegó otra hoja y la energía de esta hizo que el demonio se apartara. La situación ahora era una carrera que Augusto no podía ganar solo. Cuando llegaba a una habitación, la abominación ya estaba en la ventana intentando arrancarla. El hombre trataba de no mirarla directamente porque aquellos ojos rojos eran maldad pura. Una maldad que quería penetrar el alma y era la maldad de innumerables tormentos y atrocidades de sufrimiento sin fin. Aquellos ojos eran dos aberturas al infierno. No. Gracias a la fortaleza de la vivienda, Augusto consiguió pegar la última hoja. Cuando volvió a la sala, Romario estaba ocurrucado en un rincón. Estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las rodillas, meciéndose y balbuceando algo. El tipo no tenía ni un poco de autocontrol. Era inútil hablarle. Un rayo estalló muy cerca y las luces parpadearon. Era frecuente en aquella zona que la electricidad se cortara durante una tormenta intensa. Augusto fue hasta su cuarto y volvió con un par de linternas y un farol a baterías. Ahora, encontró a Romario de pie. Estaba blanco como un papel. Están golpeando la puerta, dijo Romario. Efectivamente, golpeaban la puerta como llamando. Augusto se arrimó y escuchó, deteniendo a Romario con el brazo extendido y luego le ordenó hacer silencio con un gesto. Hola, necesito ayuda. Por favor, necesito ayuda. Pueden abrir. Dijo una voz de niña desde afuera. Es una nena, opinó Romario. ¡No! Es un truco de la poseída. Es el demonio que tiene dentro. No hay que hablarle, le dijo Augusto. Ayúdeme, por favor. Acá afuera hay una mujer muy fea. Por favor, déjeme entrar. Insistía la niña. Como no abrieron la puerta, la voz dejó de insistir. Era un truco del demonio. Como ahora los dos estaban atentos. Escucharon arañazos en la pared. Y los arañazos subieron hasta el techo. Después, escucharon pasos arriba. Los pasos resaltaban sobre el estruendo de la tormenta y parecía que algo muy grande caminaba por el techo. Después, volvieron los arañazos, esta vez corriendo a lo largo de la pared. Tras el cañonazo de dos rayos, solo escucharon el sonido apagado de la lluvia. Aquella ausencia de ruidos resultaba más aterradora, aunque no sabían qué estaba haciendo el ser infernal. ¿Qué tramaba? En medio de la incertidumbre se cortó la luz. Augusto encendió el farol. Lo colocó en el medio de la sala. Romario empezó a girar iluminando con la linterna a los rincones. Creo que es un buen momento para rezar. Y lo invitó a sentarse en el suelo. Romario se sentó, pero no siguió su consejo. Repentinamente, una voz surgió desde el otro extremo de la casa. Romario, voy por vos. Está adentro, gritó Romario. No puede ser, dijo Augusto. No pudo entrar sin hacer ruido. Preparate para sufrir. Amenazó la voz y ya se escuchaba mucho más cerca. Avanzaba por el corredor. Romario dio unos saltos hacia la puerta. Augusto intentó detenerlo y le gritó, ¡No lo hagas! ¡Es lo que el demonio quiere! ¡No salgas! ¡Tenemos que huir! Mientras los dos forcejeaban frente a la puerta, la horripilante figura de la poseída apareció en la sala desde la oscuridad. Y lo llamó con un gesto en la mano, como lo hizo con los policías. Romario lanzó un grito desesperado de horror. A la fuerza hizo un lado Augusto, destrabó la puerta y salió corriendo a la calle. La poseída desapareció de la sala. Nunca estuvo allí. Era otro truco. Augusto supo que ya no podía hacer nada más por Romario. Lo vio alejarse a la carrera. Cerró la puerta y la trabó. Enseguida escuchó un grito desgarrador. La poseída ya estaba sobre Romario. Después retumbaron uno tras otro los truenos. Y la tormenta rugió allí. Pasó el resto de la noche rezando. Antes del amanecer escuchó sirenas y frenadas. Habían encontrado un cuerpo. La tormenta había disminuido junto a la oscuridad. Cuando todo quedó claro, Augusto espió por las ventanas. Había policías, alguien del noticiero y curiosos al por mayor. Un rato después un policía golpeó su puerta. Buen día, saludó Augusto. Buen día, señor. Estamos haciendo averiguaciones en todas las casas de la zona. Durante la noche escuchó o vio algo inusual. Además de la tormenta no escuché nada. Sí, fue una tormenta terrible. El policía se levantó la gorra y mirando hacia la escena, dijo más de lo que debía. Alguien encontró el cadáver de una mujer. Por el estado en el que está, diría que murió hace días. Seguramente la arrojaron ahí, aprovechando la tormenta. Si es que la mataron, quién sabe dónde fue. Si recuerda algo, llámenos por favor. Y el oficial se fue. Augusto, ahora sí estaba sorprendido. ¿Dónde estaba el cuerpo de Romario? No podía haberse salvado. ¿El demonio lo había atrapado? Mirando a los curiosos que andaban por el lugar, reconoció un rostro. Era Romario. Lucía bastante mal. Tenía el pelo casi todo blanco. Había vendido su alma por unos días más de vida y una promesa falsa. Las miradas de ambos se encontraron un instante. Romario sonrió asquerosamente. Augusto entró y cerró la puerta. Durante la noche lo había sospechado. El diablo no era la mujer. El diablo era Romario. Y él lo había mirado a los ojos. El diablo era Romario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.